Uno de los más de 120 atractivos turísticos que tiene el Cantón Puerto López es este sitio, es La Posa. Aquí donde en tiempos de temporada alta concurren muchos visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Y en este lugar, en este sitio, es donde se ubicó en su momento el proyecto denominado Las Letras de Puerto López. Y vamos a conocer, señoras y señores, en qué condiciones se encuentran las letras. Si me ayuda, don Silvio Homero, si me ayuda, comenzamos con la P y vemos en la parte superior cómo ya no tiene el diseño completo en el cual fueron inauguradas estas letras. Acá en la parte superior, la P también ya no tiene estos productos que, imagino, entiendo que alguien viene, pone el pie aquí, pone el pie acá y se trepa. Eso es producto de no cuidar el patrimonio. En la U pasa algo peor, ¿no? Casi toda la letra U le falta el diseño que ha sido prácticamente arrancado por la dureza, por no respetarse el patrimonio, por la fuerza misma que ha implicado el treparse hasta la parte superior de las letras. En la E le falta, le falta la letra E, lo propio le falta la R. Es decir, hay un deterioro y no ha pasado ni un año, tengo entendido, no ha pasado un año desde que se entregó esta obra que fue ubicada con el aporte también de ciudadanos, aparte de aporte a autoridades, también se dio el aporte de varias personas que con su buena voluntad lo hicieron para que este proyecto se hiciera realidad. Y si me permite, don Silvio Homero, si me permite, avancemos hasta este lugar. En este sitio estaba ubicada una placa donde destacaba el nombre de todas las personas de Puerto López que habían contribuido con mucha voluntad, con muchas ganas, para hacer realidad todo este proyecto. Estas letras de Puerto López, de la cual se hizo bastante publicidad, digamos así. Se hizo bastante promoción de este lugar. No obstante, vemos que no ha pasado un año, no ha pasado un año, señoras y señores, y vemos el deterioro que se encuentra en este sitio, en este lugar. Pese a la advertencia que aquí hay un letrero, hay un letrero que dice cuida nuestro patrimonio cultural, prohibido subirse las letras. Un uso exclusivo para fotografía. Hemos visto por algunas publicaciones en redes sociales que personas llegan hasta el sitio, se suben a las letras. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades actuales con relación a que este sitio no continúe deteriorándose. Es el llamado que estamos haciendo desde acá, el sitio de La Poza. Mientras vemos que es una mañana un poco fría, pero la gente está llegando de a poco hasta este sitio, hasta este lugar, donde la gente que concurre a Puerto López aprovecha para tomarse una fotito, pero que hay otras personas que no han cuidado, no nos ayudan a cuidar el patrimonio de aquí, Puerto López. Aquí ven Caballero, si nos permite. Venga acá, don Parral, venga por acá. Ando ocupadito. Un poquito, un ratito. ¿Qué le parece acá que se nos está destruyendo las letras de Puerto López? ¿Qué opinión le merece? Un placer saludarle. Estamos visto esta novedad aquí. La gente no hace el cuidado, daña. No sé qué motivo es que muchos por aquí borrachos también vienen a tomar el trago y dañanla. Los que deben de cuidarse dañan. Debemos cuidar en todo caso y es un llamado que nosotros estamos haciendo y aquí este proyecto no tiene, ni un año tiene, don Parral. Ni un año tiene. Esto está recién, pues miren cómo está allá. Miren cómo está destruido esto. Muchas gracias, don Parral. El nombre suyo completo es, perdón, Alfredo. Don Alfredo Parral, el nombre también circulando por acá, el sector de La Poza. Señoras y señores, con esta novedad y las novedades que puedan desarrollarse, en lo posterior estaremos dando a seguimiento cuál va a ser el pronunciamiento de alguna autoridad con respecto a este inconveniente que estamos señalando desde acá, el sur de Puerto López. Vamos a retornar al estudio, señoras y señores. Compañeros, continúen informando. Don Guillermo Santiana desde estudio, con imágenes de Silvio Mero. Informo para ustedes, Tony Quijije.